Apenas nos hicimos cargo de la gestión, creamos la Secretaría de Economía Popular, que es una política en la que creemos, que además hemos venido desarrollando todos estos años. Pusimos como máximo responsable allí a Rubén Daza, que es una persona que entiende las políticas de desarrollo, que entiende de la economía popular, que se ha implementado concretamente en el territorio líneas y proyectos para fortalecer ese sector tan importante que, diría yo, es el corazón de toda economía, a través de distintos programas, Pisear, Creer y Crear, distintos programas nacionales, pero también con programas provinciales, a través de esquemas de microcrédito, en algunos casos asistencia, pero yo diría en todos los casos con la intermediación de procesos formativos, especialmente apuntando al emprendedurismo, al pequeño productor, a ese productor trabajador que pone el hombro todos los días y trabaja situaciones de subsistencia, pero que forman parte de un sector muy importante en nuestra economía. Así que, bueno, este encuentro tiene que ver con mayores desarrollos, pero particularmente con la posibilidad de poder contar con una ley, ¿no? Se iba a preguntar, ¿hay posibilidades de hacer una... Hay posibilidades, sí. Nosotros ya teníamos, ya tenemos redactadas algunas ideas, especialmente hemos trabajado con Rubén Daza, pero bueno, la idea es que surja del debate, así que vamos a esperar a ver cómo son las conclusiones y espero que podamos tener con los aportes de esta jornada, bueno, mayores argumentos y fundamentos para que Jujuy pueda tener una ley, que va a ser la única provincia que va a tener una ley de este tipo, que como digo, tiene que fortalecer este sector que es tan dinámico de la economía. Reitero, el tema de los procesos formativos son como muy importantes porque son los que hacen que el emprendedor no fracase y el Estado, obviamente, acompañando y apuntalando, porque cuando fracasa un emprendedor, fracasa un sueño, fracasa una expectativa de vida y una expectativa que le sirve a la economía. Así que, bueno, este es el marco, así que por eso estamos muy contentos de que se lleve a cabo esta jornada. Gobernador, en todo el país se está haciendo una jornada nacional por el tema de la emergencia alimentaria, que también se está replicando aquí en la provincia de Jujuy. ¿Tiene una opinión al respecto sobre lo que se está solicitando? Llega tarde ese pedido, tarde, tarde llega. Nosotros ya hemos puesto en marcha un plan de contingencia que no solo tiene que ver con alimento, tiene que ver con el empleo, ha tenido que ver con la economía popular, ha tenido que ver con las cooperativas, ha tenido que ver con la obra pública, con el trabajo con las familias más vulnerables, que venimos ejecutando desde octubre del año pasado. Ya vamos a cumplir un año con el plan de contingencia, así que acá hay ya una política pública puesta en marcha, que ha generado, por ejemplo, que cerca de 160.000 chicos coman bien en todos los comedores escolares, más allá del debate, los proveedores de todo esto que cobran buenos precios y que tenemos como regularizada la situación, más allá de alguna deuda que tenemos con alguno de ellos, nunca han dejado de proveer, nunca hemos parado la atención en las escuelas, lo mismo en las copas de leche, en los centros de atención familiar, en los comedores también, así que eso desde el punto de vista alimentario, pero además de lo alimentario, hemos trabajado como en algo en lo que esta petición que llega tarde, no es cierto, trabaja solo una punta del problema, pues nosotros también hemos abordado desde el plan de contingencia temas que son estructurales. Así que esto, chicos. Gobernador, hay una situación también en torno a lo que se espera con la inflación, el índice y también un reclamo por parte de los estatales para ver si va a haber algún bono, si está pensando, si está... Pensar en bonos, siempre pensamos, obviamente, estaría muy bueno poder contar con los recursos, ya les dijimos que si tenemos plata vamos a pagar y si no, no, no puedo hacer un compromiso ahora y ya está definida la pauta para los próximos meses, después nos sentaremos, siempre en las posibilidades que tenga el gobierno de la provincia de afrontarlos, así que es como que ya tenemos un sendero y definida una política salarial, nos sentaremos después de octubre a ver cómo estamos y a ver las posibilidades concretas que tengamos. ¿Tiene el presidente el 19 junto a Lilita Carrió? Estamos todavía cerrando agenda, pero estaríamos inaugurando posiblemente el 19 el aeropuerto, que son los primeros dos módulos que tenemos que poner en funcionamiento porque hay que demoler el viejo aeropuerto, así que eso puede que sea el día 19. Lilita creo que viene el 20 a presentar un libro, así que ahí la acompañaremos a Lilita, pero el presidente estaría desarrollando la actividad del día 19. De todos modos, estos chicos lo tengo que confirmar en el día de hoy. ¿Las distintas salas en la legislatura han empezado a trabajar y a tratar los pedidos de juicio político? ¿Tiene alguna opinión? Es un tema que compete al sistema de división de poderes, así que que trabaje todo el mundo como corresponde. ¿Le preocupa el hecho de que los empresarios de transporte no estén abonando, más allá del compromiso asumido? ¿Había preocupación en Augusta? Según me informó el ministro de Trabajo, que estaban abonando ya los sueldos, así que la semana que viene por ahí hacemos otra reunión con las empresas que estamos apoyando. Hemos presentado en Buenos Aires varios pedidos preventivos de crisis para empresas, inclusive el área de salud que se van a presentar el lunes. con todas las empresas que tienen problemas, lo que he logrado es el compromiso de Dante Sica de que podamos ingresar. Ingresar en el procedimiento preventivo de crisis es importante porque, bueno, les exime del pago transitoriamente por seis meses, prorrogarle por seis meses más, dado el caso, no pagar los aportes. Y después también hemos pedido un cupo para Repro, que es un monto adicional para cada trabajador. Así que estamos con todas las empresas, ministro de Producción, Trabajo, los que están con problemas, entramos en procedimiento preventivo de crisis, nos autoriza todo el gobierno nacional el compromiso que tengo. De hecho, como digo, el lunes ya estamos llevando varias empresas. Las empresas de transporte, se les vence en dos meses, les vamos a prorrogar. Le pedí hoy al ministro de Trabajo que veamos de tratar de sacar Repro también para algunas otras empresas. Es decir, en los momentos más complicados, siempre articulando desde el gobierno y haciendo lo que nos toca, que es gestionar. Así que no tendría que haber conflictos porque tendrían que estarse pagando los sueldos. Gracias a mi gestión también, hemos hecho pagar aquel adicional que han negociado la UTA a nivel nacional desde junio. Así que la otra semana vamos a revisar a ver cómo está todo. La última, gobernador, el sector de los profesionales, APOA, se reunió con usted y se había manifestado que iba a ser posible una recategorización. Dijeron que hasta ahora no pudieron cumplir con eso. Está en marcha eso. Que dejen de generar tanto conflicto los muchachos de APOA. Está en marcha. Ya lo que hablamos, lo hablamos. Está en marcha. Así que, no sé, están con una cosa ahí, se pongan a trabajar y armen de la comisión directiva, se pongan papel y lápiz a trabajar con las áreas de gobierno. Está en marcha la titularización para los docentes, está en marcha la planta permanente. Vamos a arreglar la situación de los municipales. Ahí el SEOM le ha hecho un planteo que me parece que en varios puntos que lo ha hecho es justo, que también lo vamos a resolver. Así que se pongan a trabajar los muchachos. Así que, no sé, O sea,